Te invitamos a conocer más sobre créditos hipotecarios. ¿Sabes qué opciones de créditos hipotecarios existen en Banco Santander? Revisemos en detalle cada una de las alternativas. Crédito a tasa fija. Con esta tasa de interés, el dividendo sin seguros será igual durante todo el plazo del crédito. Ventajas. Menor riesgo ante fluctuaciones de la economía. Desventajas. La tasa suele ser más alta que otros tipos de tasas de interés, ya que es un producto menos riesgoso. Además, ante un mercado de tasas de interés más atractivas, si ya contamos con un crédito de tasa fija, estamos obligados a refinanciarlo para aprovechar esta disminución de tasas de interés. Crédito a tasa mixta. En este caso, los primeros cinco años del crédito, la tasa de interés será fija, y a partir del sexto año variará anualmente. Ventajas. Los primeros cinco años se accede a una tasa de interés más baja que en el crédito a tasa fija. Esto se traduce en un menor dividendo durante dicho periodo. Desventajas. A partir del año seis, la tasa cambiará año a año según la tasa activa bancaria, por lo cual, el dividendo podrá fluctuar haciéndole un producto más riesgoso. Sin embargo, ante escenarios de tasas atractivas, desde el año seis este producto recoge también la baja de tasas de mercado, al cambiarla anualmente. Crédito a tasa variable. Finalmente, la tasa variable cambia anualmente desde el primer año del crédito. Ventajas. El primer año se accede a una tasa de interés más baja que en otros productos y, por ende, más atractiva. Desventajas. Es el producto más riesgoso dado que su variación es anual. Sin embargo, al igual que en el crédito a tasa mixta, esta variación permite recoger disminuciones en la tasa de interés. En definitiva, el tipo de crédito hipotecario a contratar dependerá de varios factores. 1. La preferencia por evitar o tomar riesgos, asumiendo una mayor tasa de interés o beneficiándose de tasas más atractivas por un periodo de tiempo, respectivamente. 2. Las expectativas de ingresos en el futuro. 3. La disposición a refinanciar el crédito o vender la propiedad en un periodo menor al plazo total del crédito. 4. Costos asociados al prepago del crédito, dado que hay productos que cuentan con comisión y mínimo de prepago. En todos los casos, siempre se recomienda evaluar el comportamiento de las tasas de interés durante los últimos 5 años, para tomar una decisión bien informado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!